Empecemos. La tristeza del señor Martín Mestre no fue solo saber que había perdido a su hija más querida. El dolor era tan intenso que le ha servido de motor durante 30 años para dar con el paradero del hombre que la mató. Después de esa horrible noche, Jaime Zabade desapareció sin dejar rastro y entonces Mestre dedicó su vida entera a encontrarlo. Movió cielo, mar y tierra y también a la policía y a la Interpol y finalmente lo ubicó y lo detuvieron en Brasil. La nena de arraso le escuchó su dolor, su devoción y la misión de su vida. Así pasó de ser un papá sencillo a un investigador privado con sed de justicia. Ya vimos que el corazón palpitaba muy lento y comenzamos a sobarle las manitos, que era lo que se le podía sobar, las manitos y lo que no tenía vendado. Así fue como Nancy María Namestre Vargas se fue apagando poco a poco. Tenía apenas 18 años. Había recibido un tiro en la cabeza, fue violada. Su sangre estaba contaminada y pasó nueve días respirando sin ganas. Y al final dejó de hacerlo y se fue. Sus partes íntimas estaban todas malzatadas, golpes, disparo en la sien derecha y salió por la sien izquierda. Y también dije que la llevaron desnuda, envuelta en una sábana, sucia de cabillo y matorrales. Era diciembre de 1993 y Nancy andaba realmente contenta. Se iba a estudiar a Estados Unidos. Era Navidad y Año Nuevo. Y le gustaba Jaime Sade Cormane, otro barranquillero de ascendencia árabe, pero nacido en el Caribe. Era un tipo sonriente, seductor y de buena pinta. La niña había pedido permiso para salir, que iba con Jaime Sade a visitar a unos familiares, dado que era el 31 de Año Nuevo. De la una que iba a salir hasta las tres de la mañana, para que no estuviera mucho tiempo en la calle. Y lógicamente, después de eso, nos acostamos, nos dormimos y a las seis de la mañana me entra a mí un sobresalto que dije, ¡mija, la nena! Ahí comenzó el viacrucis. Viacrucis es poco. Era 31 de diciembre y el hermano de Nancy Mariana se había lesionado las rodillas jugando fútbol. Entonces decidieron pasar la noche de Año Nuevo en la habitación de Martín Eduardo. Y allí se dieron el abrazo de feliz año. Pero Nancy quería salir, después de los pitos de las 12 de la noche, a celebrar con Jaime Sade Cormane. El muchacho es bien parecido. Todas las niñas tenían cierta atracción por el muchacho. Y le dije a Sade, me la cuidas. Claro, claro. Y no lo hizo. El cuerpo de Nancy Mariana apareció en una camilla de la clínica del Caribe llena de sangre. Cuando la vio, don Martín casi se enloquece. Allí estaba el papá de Jaime también y le dijo que lo lamentaba mucho y que su hija había intentado suicidarse. Don Martín, usted en el expediente se da cuenta en qué estado dejaron a su hija, ¿verdad? Bueno, la fiscalía comenzó a hacer toda la prueba del caso. Encontraron la ojiva, entró y salió. Pero entonces el argumento de ellos se desvirtuó de que fue un suicidio porque ella era diestra y no iba a ser así. Si no, pues se demostró plenamente en medicina legal que ella no se suicidó. Fue precisamente en ese 31 de diciembre de 1993 cuando empezó la tragedia. No solo no se quitó la vida, sino que la investigación judicial de la época iba aportando más pruebas del ultraje que recibió Nancy Mariana entre el 31 de diciembre del 93 y el 1 de enero de 1994. Don Martín, ¿qué otros hallazgos hace la fiscalía? En medicina legal, ya saben, tenía cocaína en la orina. Yo pienso que a ella la llevó al apartamento, narcotizada, abusó de ella. Y cuando ella se despertó fue cuando ella comenzó a luchar. Porque tenía también las uñas, se las había arreglado y estaban todas dañadas, reventadas. Y tenía carne que hubiera arañado a alguna persona. Esa prueba no se hizo. En esa época no había ADN. Aún así, sin la prueba de ADN, para el juez del circuito de Barranquilla todo estaba claro y era contundente que Jaime Saad Cormane era el asesino de Nancy Mariana. Su enamorado coqueto y risueño había sido el mismo hombre que la había dejado tirada como si fuera cualquier cosa. Y la sentencia, condenado a pagar 27 años de cárcel. Porque el victimario quiere hacerse ver como víctima. La ira e intenso dolor no es el momento que se comete el acto. Yo tengo ira e intenso dolor represado por 27 años. La ira que siente don Martín hoy es porque Jaime Saad huyó, se fue del país y no ha pasado un solo día en la cárcel. La vida me ha enseñado a mí a hacer llorón todavía. Todavía tengo lágrimas. Todavía no se me acaban las lágrimas. Esas lágrimas jamás se le van a ir. Pero decidió tragárselas, ponerse la capa de superpapá y dedicarle su vida a seguirle la pista a Jaime Saad y a encontrarlo. Ahí fue cuando me di cuenta que tenía yo que comenzar a buscar al asesino de mi hija, como en realidad llama. No tenía mucha idea de cómo se hacía eso. En el año 96 se juzgó a Saad en ausencia y la pena fue 27 años de prisión y 10 de intersección, interdicción, perdón. Entonces yo tengo 27 años para encontrarlo y Dios tiene que darme vida para eso. Le daban vueltas en la cabeza mil ideas, pero no tenía idea de computadores y hace 27 años la tecnología apenas despuntaba en Colombia. Pero a veces la imaginación vale tanto o más que el conocimiento y se puso en la tarea de pintar a Saad desde mil formas. Estos son estudios de investigación que hicimos nosotros. Esquemas de cómo podría estar él ahora. Así lo hizo. Aquí aparece con gafas, lo puso con bigotes, con gorra, con sombrero, otras veces calvo, con el pelo pintado y con barba. Estos son los estudios también que hicieron con cabello calvo, hecho por nosotros con la ayuda de la policía. Y el resultado fue este, un mosaico de mil caras, pero con un solo rostro, el de Jaime Saad de Cormane. El tipo carismático que se había llevado a Nancy Mariana a una fiesta el 31 de diciembre de 1993. Y al otro día, el primero de enero, ella estaba intubada y él desaparecido. Nancy no pudo haber atentado con los ruidos, dicen sus amigas. Don Martín Mestre es arquitecto, pero también era oficial de la Reserva de la Armada Nacional. Y por eso logró que amigos oficiales y otros retirados le ayudaran a darle cuerpo a su investigación, algo rústica e incipiente. Y decidió que era hora de saber de técnicas de espionaje y de infiltración. Y recuerdo mucho la cuestión de la foto. Papi, ¿cómo salí? Y fue... Hice unos cursos de inteligencia y acción integral y operaciones psicológicas. Que todo eso también uno lo escucha y lo va direccionando para el caso. Digamos que fue muy aplicado en esos cursos. El curso después de viejo. ¿Qué hice yo? Tocó también las puertas de la policía y se le abrieron. Iban llegando datos, unos de verdad y otros de mentira. Pero había que pararle bolas a todos. Me llamó un ex alumno mío y me dijo que había escuchado o que lo había visto en Miami. Y llegó a una conclusión que no era él. Otras pistas lo mandaron a La Guajira y otra a Venezuela. A veces se cansaba. Su rutina era su obsesión. No lograba dar con sal y eso lo llenaba de frustración. ¿Cómo voy a buscar yo a un tipo que todo el mundo lo esconde? Sus amigos que tal vez estaban ahí. Eran callejones sin salida. Revisaba el expediente judicial una y otra vez. No quería dejar pasar por alto ningún detalle. Hasta que descubrió una pista que los llevó a Sade. Su hermano vivía en Brasil. Era oncólogo en Belo Horizonte. Y fue descubriendo poco a poco que ya Jaime Sade no se llamaba así, sino Enrique dos Santos Abdala. Tenía 60 años y estaba casado. El hermano estaba en Brasil y el resto de él facilitaba porque el hermano lo atendía. Pasaban los años y la tecnología también iba ganando más terreno. Junto con oficiales de la policía, se les ocurrió contactar a Sade por redes sociales. Tuve mucha ayuda de las autoridades. Junto con un experto en contrainteligencia, infiltramos cuatro personas en la familia. Personas ficticias, dos con nombres árabes y dos con nombres de amigos, para que tuvieran confianza. Y todo el tiempo estuvieron en las redes sociales charlando. Era un poco arriesgado, porque no era realmente fácil que cayera. Y Sade había sido muy hábil borrando huellas. No dejó ningún rastro. Es que era como si la tierra se lo hubiera tragado. Hay un caso que uno de ellos como que intentó invitar a salir a una. Esa una era uno. Era uno que administraba a los cuatro. En inteligencia, cualquier dato que tú des, se procesa. Ese fue el principio del fin de Sade. Cayó en la trampa virtual de los agentes de inteligencia y él pensaba que estaba hablando con una mujer. Y en realidad, era un grupo de hombres oficiales que lo llevaron a donde querían. Pero fue a la larga sus huellas dactilares las que lo delataron. Y en una heladería, cafetería, dejó un vaso puesto y coñoró como las películas. Lo metieron en una bolsa plástica y ya comprobaron las huellas dactilares y era ese. Y el 28 de enero me llama, ya lo hemos capturado, que fue lo que yo también conté. Ese día, ese 28 de enero de 2020, terminó su búsqueda implacable. Un seguimiento por más de 9.855 días de registro, de rastreo milimétrico para encontrar a Jaime Sade, el mismo que la justicia sentenció por el crimen de Nancy Mariana. Se demoró 27 años, que eso viene siendo 1.134 semanas cargando carpetas y visitando despachos judiciales y policiales, que a veces lo veían como uno más y otras veces, hasta de pronto, ni bolas le paraban. Ahí viene el canzón ese de Martín Mestre, normalmente, a molestarse. Y decía yo, ¿no? Y siempre andaba con el folder en un maletín. Entonces, eso, todo eso ayudó y colaboró a la captura. La batalla sigue, porque Sade aún no ha sido extraditado. Eso le sigue arrugando el corazón a don Martín, de solo pensar que de pronto no vaya a ver nunca a ese hombre detrás de una reja. Por eso yo hice unas cartas, una carta abierta al Honorable Supremo Tribunal de Brasil, donde les imploro y les digo quiénes saben lo que hizo aquí y cómo resuelven, como un partido de fútbol, la suerte de él dejándolo libre cuando fue o es un asesino en Colombia, buscado durante 27 años, burlándose, huyendo, fugitivo. Y lo sueltan. Y les pido, y les pido como recurso de súplica, que reconsideren eso o me digan qué debo hacer. Esto no es un juego, es la historia real, de verdad, verdad, del crimen de su hija, una barranquillera de 18 años, que se enamoró del que no era y que quedó tendida en una cama de hospital con su vestido de gala hecho pedazos, despeinada, ensangrentada y con su corazón débil, hasta que ese 9 de enero no pudo más con tanto dolor. Para nosotros eso fue ayer, padre Nancy Mestre Vargas. Y hoy todavía pienso que fue ayer. Su papá se quedó acá, sobre la tierra, buscando y clamando justicia. Le han dicho loco y compulsivo, pero ni le va, ni le viene. Pero yo creo que yo muero con esto, ¿no? Yo muero con esto, muero con el dolor. Logró llegar a la guarida de Sade, y esta vez hay que decir que el corazón de un padre tampoco se equivoca. Hace unas semanas Martín Mestre envió una carta al Supremo Tribunal Federal de Brasil pidiendo que reconsidere la decisión de dejar libre a Jaime Sade y ordene nuevamente la captura con fines de extradición a Colombia. Aunque no le han contestado, no se va a dar por vencido. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.